La pena de irse normal, porque cuando uno se hace, se me to los dientes. Y eso que ahorita todavía... Sí, porque le está haciendo un cuchillo a los dientes. Y un resplandor de los dientes. Y la hija tuvo como cuatro meses, chocaba. ¿Cuatro meses? Sí. Todo el tiempo que se le secó la encilla. Ah, pues si no, así toca. Y yo que cuando estaba estudiando anduve choc. Después que fuimos a una doctora que supuestamente me pusiera, porque el diente lo tenía jodido. El doctor me sacó el diente para ponerme dos, me sacó el arruinado y me sacó uno bueno. Así le pasó a una prima, fue a que le arrancaran una muela y la que no era le arrancó la doctora. Una es su desgracia de pobreza. Mi papá le había mandado a regalar 40 dólares y con esos 40 dólares me puso los dientes. Ahí me quitaron el arruinado y el bueno. Y después de eso todavía me quitan el otro y para ponerme a acabar me quitan el otro colegio. Porque tú no vas a poder grabar, trae, porque vos me quitan cargarte la risa. Imagínate, y uno como desde chiquito, pues, ya trae todas estas situaciones. Desde chiquito dijo, Nando viene creciendo. Así dijo, Nando en un video, ¿no lo viste? Dice, es que como, pues sí, dice, imagínense que uno dice, gracias a Dios, dice yo, oye que la muchacha está embarazada y que no sé qué. Pues sí, yo nunca me imaginé, pues como yo desde chiquito iba creciendo. No, es que él es igual que el presidente ese que decía, estamos feliz de estar contentos. Ajá. Marquito. No sé, se parece bastante. No sé. Ese video ayer en TikTok lo estaba viendo también yo, ayer, para que me lo enseñe usted va. No. Ah, pero pues eso sí se mira. No, sí, se mira de ahí. Sí. No le digo cuando yo llegaba, cuando yo llegaba a Estados Unidos que me agarraron presa, ya cuando yo iba pasando, ya después de que estuve en la hielera y todo. No sabía, pues. No. No sabía, pues. No sabía, pues. Sí. Ahí en la cara cuando yo entré me decían los rapos, fue que recién habían puesto, me acuerdo yo, la ley que había puesto este presidente Funes de las pandillas, pero no, era. Las manos duras. No, no, no. Era lo de que conciliaban entre pandillas, decían la tregua. La tregua, esa tregua. Que había tregua y que nada es que. Y me dice, ¡Ey, loco! Me dan unos allá todos plaqueados, pelones, agricholos, como si lo hagan ejercicio, ¿sabes? Como son presos que están allá, pero la gente les manda. Ajá, ajá. Para que estén bien a gusto. Y yo no quedé. ¿Quién le mandaba a mí? Y me decía, ¡Ey, loco! Pues le pegaba duro la piedra allá afuera. Y yo no sabía que la pobreza. Y yo no sabía que era la mentada piedra. Yo conocía eso, porque en el entorno tal vez se daba, pero probar drogas nunca, estaba malo. Y así salían ellos diciéndome. ¿Cuándo sabían que la pobreza te tenía así? Ay, vieras que bonito, y cuando uno llega allá, lo afligen, porque cuando yo iba pasando así, ¡Echeme ese culito seco para acá! ¡Jajajaja! 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 Así le van a decir a Jerso. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Es más que es un caro. No se me cayó eso. Es que eso solo llegó y se volvió a venir. Y no lo agarraron. No disfrutó nada el lindo. Él llegó a Estados Unidos pero de ahí lo agarraron. Un dólar gané yo allá. Un día. No voy a decir que trabaja hoy. Ya que trabaja. Y allá y no se me cayó. Él dice grincha que no. Bueno, como no me la van comiendo, pero ahí estuve dos meses y algo. Y no se me cayó. Cuando ya se me cayó, al final se me cayó. Me puse papel higiénico. Ajá, pero imagínate el papel higiénico como por lo de la saliva. Sí, ajá. Me hacía como costrita y me aguantaba. Por lo menos comía tranquila. Después lo lavaba y me lo volvía a poner. Y me ponía papel higiénico. No, si es que las pobrezas son... Ay, bien vos. Qué buena historia ha sido. No, hombre. Que es que uno, 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 la gente piensa que uno ha tenido todo a manos llenas, así ya de un solo, o sea, no. No, pero... Y yo igual le agradezco a la gente que me ayudó, porque esto no me lo puse yo de mis fiestas, sino que me mandó un amigo que se llamaba José, otra señora que se llamaba Lilian López, que ella fue la principal que me mandó a regalar, porque no crees, tres millones de dólares. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya la caga esta! ¿Quién le cortó cuatro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuatro millones! ¡Ja, ja, ja, ja! Para el alcance de uno, la gente puede decir, que no es el que, que no es el cuándo. ¡Cien dólares por un espíritu, hombre! ¡Ja, ja! Para un espíritu. Y yo que me dijeran ochocientos dólares, yo iba a darme un ojo en la cara. Sí, porque a mí me costó cuatrocientos cincuenta de esto, y yo, o sea... Pues iba por las posibilidades que tenía. ¡Ja, ja, ja, ja! Y mire, cuando me hace un cabalito, lo mismo. Lo mismo ahí se me costaba. O sea, hicieron la cuenta que es lo mismo. ¡Ay, es que sí son cargos! Y el pobrecito ahorita se los ha quedado con la cuenta, va, porque... Sí. Sí, porque como, o sea, para ganar eso, así como... Con cinco dólares o no. No, no se puede. Y más el que tiene cargo de la mamá, y toda la cosa. O sea, es bien. Ajá, también. Sí, es bien. Fíjense, fíjense que yo sí comprendo a su, a su chavo del ocho, porque tal vez no ha pasado conmigo, va, sino que como, como dicen ellos, lo que me ha pasado aquí, que les daba como penita, eh, chistar o cualquier cosa. Yo les estaba diciendo la vez pasada, no era porque tal vez uno no lo entiera, pero... ¡Fíjense! ¡Eso era de billetes! Así, el Forgo, que andaban cuando, cuando andaban comprando las cosas de los, los CINCIALES de los. No, esa es bien y no esa es, pues, sí. Tienen bastante depositos hasta por fuera, aquí, ve. ¡Ja, la c***! Tiene depositos por todos lados, me quedan cinco dólares. ¡Hájate! Ja, 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 ja. Me quedan más, de ahí, para que vean. Hayan las platas. Y vienes de que alguien pueda dejar esa carta No, ya no la buscan. No, no tiene. Pero si vengo otra más. Ajá, ajá. Para la casa después. Ahí se lo mandó a comprar para el muerto. Ya es 11.11. Bueno, entonces después de escuchar la triste realidad y triste versión de hueso. Y que sí, y que... Bueno, son como las mismas historias también. Son bien parecidas. No, y que sí, o sea, triste realidad y triste historia. Porque ajá, como digo, a veces la gente piensa de que uno tiene todo así de un solo. Ajá, y no, o sea, si se fijan en los videos antiguos de que era Plus y 4K. Ahí se mira la realidad de cómo era uno. Ajá, de cómo era uno... De cómo uno empezó para poder lograr ahora lo que tiene. La historia de cada quien. Porque si ustedes se van a ver los videos antiguos, antiguos de 4K cuando venían aquí a la casa. Nada que ver con esta gran casota que hay ahora. Porque para mí esto es una mansión ya. O sea, la gente tal vez la puede ver normal. Pero a como nosotros, a como nosotros la vivíamos. Todo eso quiere que la ramadita. Ajá, a como nosotros la vivíamos. Y aquí estaba la casita. Y todos los años cambié a mi papi. La palma. Ajá, cuando tenía y cuando no ahí quedaba así sin cambiar. Sí, la verdad que sí. O sea, para nosotros ahora es una gran mansión. Que tenemos una casa de lujo, literalmente. Es una casa de lujo. O sea, Dios nos ha ido bendiciendo nosotros poco a poco. Poco a poco. Y las bendiciones han llegado. Y como decimos, tal vez lo que no lo tenemos no nos hace falta. Gracias a Dios. Porque lo que yo no lo tengo, yo siento que no me hace falta. Yo me conformo con el que Dios me maneje alentar y también a mis hijos y a los que quiero. Y el trabajito que no me falte. Y de ahí vos demás digo yo pues. Ir sacando, ir sacando el día a día de sus frijolitos uno. Porque uno, uno aquí en el campo. Cuando contener. Ajá. Y hay mucha gente de que contener este tal vez este. Aunque sea una matita de ayote. Ya uno ya se conforma este. Porque uno sabe que de esa matas ayote y hace un ayote asado. Que un ayote asado. Yo me acuerdo que antes cuando no teníamos nada para comer va. Como mi papi tenía. Así sembraba ayotes por. Así por cualquier lado. En la milpa. Me acuerdo que mi mami nos hacía ayote cocido. Y eso comíamos ayote. Y le echaba un poquito de azúcar. Y le echaba un pedacito de atado de dulce. No mi mami como no teníamos ni para la taza. A mi me encanta la de las asado. A mi me encanta la de las asado. Mi mami lo hacía o asado o zancochado. Asado riquísimo. Asado si esto hay acuado. Asado a mi me encanta la de las asado. A mi me encanta la de las asado. Así, así, así tocaba a nosotros. Un parido o zancochado que es más que favor. O que es en conserva. O que es en conserva. Sancochado. Así nos tocaba que, así nos tocaba que comer a nosotros. Desayuno cada quien hace un día de diferente manera. Ajá. Sí, porque cuando Kunta le dijo a Hueso que lo iba a mandar a traer. Kunta fue de agua. ¿Qué? Kunta fue de agua. Sí, me acuerdo. Sí, él fue el que lo mandó a traer. Cuando Kunta le dijo a Hueso que lo iba a mandar a traer. Todos nos alegramos. Porque ya iban a haber como que dos para que nos ayudaran aquí. Y bien bonito y que toda la cosa. ¿Y ahora hay tres? Y gracias a Dios ahora hay tres. ¿Cómo fue la vida? Nosotros nunca pensamos tener tres hermanos allá. ¿Ya? Ajá. Kunta si llegó. Kunta estuvo ocho años parece allá. No me acuerdo. ¿La primera vez? Ajá. ¿La primera vez? Si estuviera solo allá fueron cuatro. Ajá. Pero mira como es la vida. Como decíamos antes esas oportunidades. Pero como bien dicen. Pero como uno. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Ajá. Uno no hay que pedir las cosas. Las quiero ya. Sino que ir. Paso a paso. Te la va a dar. Ajá. Te la va a dar. Sí, porque yo me he fijado que hay muchos de que se apresuran. Por ejemplo. Si no llegan. Digamos. Se van a un viaje para Estados Unidos. No llegan. Que el otro mes van de vuelta. En el otro. Se apresuran y se apresuran. No le dan tiempo al tiempo. Sino que. Queden como que. Ajá. Ajá. Como forzar las cosas cabal. Y Dios sabe cuando te va a dar las cosas. Porque. O sea. Uno sabe. No ahí vamos. Dios sabe cuando te va a dar las cosas. Y cuando vos menos sentís. Ya las tenés. O sea. De repente te llegan las cosas. Te llegan las bendiciones. Y sin esperarlas. No se esperas a veces. Ni las esperas a veces. Y las ven llegar cuando sentís. Y está. Y llegan en el mejor momento. En el mejor momento. Eso así es. Nunca va a llegar tarde. Algo así. Ajá. Pero fíjense que a veces. Vaya. Por ejemplo. Usted. Por ejemplo. Digamos. Presta un dinero. Y nunca se lo pagan. Y ustedes. Ay. Que nunca me pagan este pisto. Pero tiene más. Más dinerito ahí. Aparte. Del que ha prestado. Pero cuando usted tal vez. Se quita ese dinero. Que ya no tiene. Y le llega el prestado. A usted le llega. Como anillo al dedo. Como decimos. Ajá. Sí. Ajá. Y pero ya con eso que. Yo por eso no pago lo que dejo. Porque ya cuando. Cuando. Para que la gente. Cuando la gente. Necesita. voy a pagar. Ajá. Ajá. A ver. No así cuando uno a veces menos espera. ¡Pum! Ahí le cae el. El dinerito. Sí. Bueno gente. Entonces. gracias por apoyarnos, como les decimos gracias a ustedes, pues gracias a ustedes que es posible todo lo que tenemos, todo lo que cada uno de nosotros ha ido construyendo el día a día de nuestras vidas desde años atrás hasta la fecha de ahora no alcanza ni los videos, alcanza para contarles todo pero gracias a todos gracias, bendecidos serán ustedes también por parte de Dios también y que Dios les multiplique todo lo que hacen por cada uno de todos los canales sino que a todos los canales que nos ayudan viendo nuestros videos, igual la gente que tal vez ni conocen por medio de que así tengan un canal, pero lo ven por medio de un video siempre ustedes dicen, quiero ayudarle la verdad que gracias a todos esos que tienen ese gran corazonazo que tienen, que Dios se los multiplique y los guarde siempre, así que nos vemos en otro próximo video, cuídense